...en CNN Chile. Según indican varias encuestas, la economía y sus variantes como la inflación y el desempleo son una de las grandes preocupaciones de los chilenos. Pero el complejo panorama mundial y la falta de definiciones en el tema constitucional acá en Chile también desafían al empresariado local. Por eso, viene hoy a Tolerancia Cero Bernardo Larraín Mate, expresidente de la SOFOFA, a analizar el momento político y las proyecciones de nuestra economía. Y siguen moviéndose las placas tectónicas de nuestra política. Para analizar ese escenario, estará en nuestra mesa el ex ministro de la presidenta Michelle Bachelet, Jorge Burgos, quien nos contará de su rol en el movimiento Amarillos por Chile, el futuro del centro político y, bueno, todas las nuevas alianzas que están en curso. Parte de inmediato, Tolerancia Cero. Mónica, Paula, Sebastián, ¿cómo estás, Bernardo? Bienvenido a Tolerancia Cero. Muy buenas noches y gracias por la invitación al conversario. Encantado. Partamos con una mirada. ¿Eres optimista o eres pesimista? No digo solamente sobre Chile. Estoy hablando en términos de la realidad económica a un año, como se ha estado sacando en varios reportes. Si es que estás optimista, estás pesimista. ¿Y por qué? No, más bien pesimista, como lo indican todos los análisis que uno lee estos días. En fin, partiendo por la realidad global, no hay duda que la crisis en Europa, en fin, que sigue siendo la guerra con Ucrania-Rusia, que eso devino en una crisis energética de proporciones, que ha cambiado los precios de los combustibles, ha cambiado las prioridades en Europa, ha implicado que Europa está en un camino de ser más autosuficiente energéticamente. Y ese remesón, por así decirlo, unido con también una situación en China que es bien relevante para Chile, de menor crecimiento, claramente dibujan un panorama económico complejo, globalmente y también localmente. ¿Y esta percepción suya cree que es una percepción generalizada entre los empresarios? Es decir, ¿el empresariado está pesimista respecto del escenario presente y el próximo año también? Bueno, las cifras son bien contundentes, por lo tanto, más que opiniones del empresariado, yo creo que es una evidencia la que prevalece. Sí, pero ¿crees el estado de ánimo en el empresariado? No, el empresario siempre tiene un ánimo de invertir, de crecer, y está buscando en el fondo las geografías donde lo pueda hacer mejor, pero tiene que siempre también mirar el contexto general de las cosas, y ese contexto general claramente es preocupante. Chile va a decrecer el próximo año en un 1%, lo indican todas las proyecciones, este año va a crecer solamente un 2%, estamos básicamente en los últimos lugares de la TAM, cosa que no había ocurrido hace mucho tiempo. Chile siempre era, más allá de las situaciones por las que ha pasado, siempre estaban, ¿no es cierto?, en los primeros lugares, hoy en día está más bien en la cola de la tabla, pero más allá de la situación de Chile, insisto, creo que la situación global es compleja, es preocupante, y por lo tanto merece ocuparse. Y en ese contexto, se dirió hace algunos días el anuncio de quiebra de una de las principales constructoras, y hay distintas opiniones al respecto, unos dicen que es un hecho puntual de un problema de trabajo de esta constructora, y otros como, por ejemplo, el presidente de la CPC, Juan Sutil, que dice, vamos a empezar a ver más quiebras de otras empresas, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ya son dos constructoras relevantes, la última efectivamente se conoció el día viernes, yo creo que es una situación que es más, por así decirlo, trascendente que simplemente un caso puntual, que se relaciona con menores de inversión, mayores tasas de interés, un mercado capital es mucho menos profundo, el mercado capital es que siempre se, muchos lo consideran como un espacio donde convergen especuladores, a comprar y vender instrumentos financieros, es fundamental para la economía, y vaya que lo hemos vivido, como consecuencia de los retiros, que redujeron el mercado de capitales, entre otras cosas, además de las pensiones futuras, más relevante probablemente lo segundo que lo primero, pero también tiene un efecto en el mercado de capitales que suben las tasas de interés, suben los créditos hipotecarios, por lo tanto eso básicamente ralentiza la economía, y eso afecta a la construcción y al mundo inmobiliario en forma bien relevante. Entonces la pregunta es, vamos a, creo usted, ver nuevas quiebras en el sector de construcción, y como es un sector que encadena a muchos otros sectores, porque mueve a muchos sectores, ¿cree usted que vamos a ver quiebras? Mueve a muchos sectores y también mueve mucho empleo, ¿no es cierto, Mónica? Y por lo tanto es un sector que... Por eso le pregunto si es que cree usted que vamos a ver nuevas quiebras, y solo en la construcción, o cree que va a ser más allá de la construcción. Mira, no lo sé, no lo sé, porque tampoco quiero ser agorero de situaciones catastróficas, pero porque creo que como tú bien dices, ¿no es cierto?, el ánimo empresarial siempre tiene que estar positivo, pero de que la situación es compleja, de que la situación es compleja, no hay duda que es compleja. Paula. Yo le quiero preguntar, ¿cómo evalúa usted, porque el escenario económico internacional está muy complicado, pero cómo evalúa el manejo económico del equipo actual, encabezado por el ministro Mario Marcel? Es difícil aislar el equipo económico del gobierno, porque finalmente el equipo económico está inserto en un equipo más amplio, dirigido por el presidente, y por lo tanto más que evaluar el equipo económico, creo que hay que evaluar las acciones del gobierno. Yo creo que en una dimensión económica, me parece que no se han visto acciones concretas, en el fondo, que sean sensibles a la realidad económica del país hoy día. Hoy día leí una columna de Ascanio Cavallo y decía, los buenos gobiernos no son aquellos que se, por así decirlo, que se anclan a su programa de gobierno en forma completamente, en el fondo, inflexible, sino que son aquellos que viendo la realidad que enfrentan, adaptan su programa. ¿Qué estaría de menos usted, por ejemplo? Y creo que es importante también que evalúe al ministro Marcel, porque los ministros de Hacienda los evaluamos en su mérito a cada cual, y cada cual evidentemente está relacionado con su gobierno, pero hay una evaluación directa de cada uno. Voy a evaluar acciones concretas, que probablemente el ministro Marcel tenga, podría tener una capacidad en el fondo de cambiar el rumbo de las acciones que voy a mencionar, que quizás no ha ejercido con todas las fuerzas que se requiere. O sea, el tema del TPP, la teleserie del TPP, en un momento económico tan complejo, esta dilatación, con las excusas de las side letters famosas, que ya en el fondo la ministra de Relaciones Exteriores, afortunadamente, anunció que a fin de año... Ya le puso un borde, digamos de tiempo. Y, evidentemente, en ese plazo de tiempo, no van a estar en el fondo las side letters, salvo un par de ellas. Entonces, básicamente lo que se está revelando, que era más bien una excusa para dejar satisfecho a los sectores, que por razones ideológicas se oponían al TPP. Pero es un buen ejemplo de cómo se dilató... ¿Y qué debería de hecho Marcel? ...la ratificación... Bueno, haber en el fondo empujado al gobierno que fuera un líder en la ratificación del TPP. Y no que estuviera arrastrando los pies. Yo creo que más que neutro fue un actor que arrastró los pies respecto a esa situación. ¿Usted cree que Mario Marcel arrastró los pies? Porque él fue súper claro de decir que apoyaba al TPP-11. No, yo por eso digo que hay que poner al gobierno. Y, bueno, dentro de ese buque, que es el gobierno, bueno, obviamente Mario Marcel no logró mover el barco... Y para terminar las preguntas, y además del TPP-11 que ya, como comentaba usted, la ministra Urrejola ya dijo que a fin de año iba a ser... Sí, lo que es muy bueno es lo que dijo la ministra Urrejola. Espero que esa visión de la ministra Urrejola, del ministro Marcel, sea la que finalmente prevalezca en estos asuntos internacionales. ¿Y qué más echa de menos usted en la gestión económica actual para hacer frente a todo lo que se ha hecho? Otro ejemplo donde creo que prevaleció el rezago, por así decirlo, ideológico del programa y que no se ajustó a la realidad que enfrentó el gobierno cuando asume, es toda la problemática del litio. El litio hoy día, el primer semestre, está generando más recursos públicos de lo que genera Codelco completo para el país. Más recaudación tributaria a través de distintos instrumentos. ¿Y por qué digo que es? ¿Por qué critico la actitud del gobierno? Porque el gobierno parece estar esperando la formación de una empresa estatal de litio, lo que puede ser una situación legítima desde el punto de vista de un gobierno de izquierda, que plantea que un protagonista de la economía debe ser el Estado. No discrepo de eso, pero poner todas las fichas y que todos estemos esperando la creación de una empresa estatal para aprovechar la enorme oportunidad que tiene Chile, el litio, que la está aprovechando hoy día Australia. Piensa usted que Australia tiene la mitad de las reservas de Chile y sin embargo está duplicando la producción de Chile, siendo una oportunidad hoy día, digamos. Hoy día el litio está siendo demandado, ¿por qué? Porque la electromovilidad requiere litio y nosotros estamos desaprovechando esa oportunidad. Hoy día podríamos estar produciendo el doble de litio si es que hubiéramos sido mucho más proactivos en, por ejemplo, entregar concesiones a los privados. El litio, por razones completamente arcaicas, cuando estaba relacionado con el tema nuclear, en Chile se declaró no concesionable, por ser estratégico. ¿Por qué no hemos cambiado eso? ¿Por qué no hacemos como Australia, como Argentina, incluso Argentina, no va a sobrepasar en la producción de litio en pocos años más? ¿Y Bernardo, qué le parece este trascendido, al menos que ha salido en la prensa, respecto a esta fijación de precios entre tres países, Chile, Argentina y Bolivia, cual, justamente en ese territorio está casi el 60% del litio, de fijar los precios de manera concertada? ¿Qué opinión le merece ese trascendido que ha circulado? Es otra muestra más de una distracción de lo relevante. Mientras el litio, en el fondo, es protagonista en los desafíos del siglo XXI y requiere de los países que tienen reservas que sean proactivas, en el fondo, en sacar esas reservas en forma sustentable, con innovación, Chile se marea en la discusión de la empresa estatal del litio, en una supuesta conversación que, para ser justo con el gobierno, no fue revelada por el gobierno de Chile, sino que fue revelada por el gobierno argentino, de una especie de articulación entre Bolivia, dicho sea paso, Bolivia, es uno de los países que apostó por un protagonismo estatal en el litio. Y a pesar de reservas muy grandes, tan grandes como las de Chile, está produciendo una cantidad, pero mínima, de litio. Entonces, ¿qué nos demuestra la experiencia? Países como Australia, de la mano del sector privado, con concesiones, con las grandes empresas mineras que están extendiendo su operación hacia el litio, está, en el fondo, está, básicamente, siendo el principal productor de litio del mundo en circunstancias que tienen la mitad de las reservas de Chile. Y nosotros estamos arrastrando los pies. ¿Pero qué le parecería? ¿Por qué no nos decía? ¿Qué le parecería? ¿Una cosa es quién haya hecho trascender lo que preguntaba Sergio? No, no me parece, en el fondo, uno, me encuentro que es una distracción estar en la empresa estatal del litio, estar en la conversa con Argentina y Bolivia para acordar los precios, me parece además que... ¿Pero eso es para la OPEP? ¿No? Es como un... Me parece que estructurar OPEP, OPEP, para todo tipo de productos, en el fondo, que van a ser protagonistas de la economía del siglo XXI, no me parece para nada el camino. A ver, hay un punto ahí bien interesante que se conversó durante mucho tiempo cuando se surgió por primera vez esta idea de una empresa nacional del litio y que saltaron desde gente de la economía y gente de derecha muy rápido a decir, perdona, pero eso es inconstitucional. Esto de que el Estado esté participando con una empresa nacional allí donde los privados tienen intereses no corresponde y por lo tanto, mientras el problema constitucional sea líquido o no esté consolidado, probablemente va a seguir estando esta duda sobre si se crea o no se crea una empresa nacional del litio porque eventualmente podría ser imputada. Ahora, la segunda punto que te quiero preguntar es dentro de las dos lógicas clásicas que siempre existen, la keynesiana siempre ha hablado de que cuando los momentos son malos, el gran motor que debiera activar la economía debiera ser el Estado y debiera hacerlo a través de grandes obras de todo tipo, concesiones gigantescas, tal cual como siempre sacan a Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos y lo aplauden en todas las universidades y todas las cosas. ¿Qué tanto debe ser el protagonismo del Estado chileno para en este momento en que estamos, como tú lo dijiste muy bien, en el mundo y particularmente en Chile con una situación de baja, meterse para ahí con la intención de generar renovación y generar márgenes de ingresos superiores? El Estado. Mira, el Estado tiene un rol por supuesto, lo que pasa es que ¿cuál es el rol del Estado? ¿Quién es lo que hace más eficientemente el Estado? Creo que yo, creo que es más bien la articulación, la generación de marcos regulatorios, o sea, por ejemplo, hacer una invitación a los actores privados principales del mundo en el fondo que son los más innovadores y los más eficientes en producción de litio para que a través de concesiones desarrollen este recurso en forma sustentable con innovación en beneficio de la electromovilidad del siglo XXI. Por supuesto que el Estado tiene un rol de articulador, de coordinador, cuando hay fallas de coordinación tiene un rol por supuesto, tiene un rol de establecer los estándares medioambientales con los cuales se desarrolla el litio, pero no necesariamente tenemos que esperar en el fondo, insisto, una política pública que puede ser razonable, legítima, como es la creación de una empresa estatal. Yo no estoy hablando del Estado que intervenga solamente en el caso de un determinado producto, esto abarca y probablemente tú lo sabes perfectamente bien porque se ha dado en muchas partes, lo que se hizo Corea del Sur lo hizo en su momento para generar una estructura de industria tecnológica gigantesca y estaba en un momento bastante malo también, por lo tanto ¿qué tanto se espera del Estado? Este rol articulador, regulador no es específico a un producto como el litio, pero por ejemplo el famoso sistema de evaluación de impacto ambiental, básicamente el filtro por donde pasan todos los proyectos de inversión en Chile, eso también en el fondo llevamos años diagnosticando que debe ser modernizado, todos los presidentes de la República que han ofrecido una reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental de forma tal de que cumpla con elevar los estándares medioambientales pero al mismo tiempo le ofrezca certeza a los inversionistas para que emprendan su proyecto y eso no ocurre, otro rol del Estado en el fondo que debe ser mucho más vigoroso hoy día, cómo logramos en el fondo modernizar el sistema de evaluación de impacto ambiental de forma tal de que sea compatible, mejores estándares ambientales, más participación ciudadana con certeza y predecibilidad de criterios para los inversionistas. Hablemos de alguna de las reformas y antes de hablar de las reformas brevemente porque quedó en el tintero respecto del TPP-11, ¿cómo ve a Mario Marcel más allá del TPP-11 en este gobierno? ¿Y por qué pienso en el TPP-11? Porque me pregunto si usted ve compatibles admiradas por ejemplo del ministro Marcel con el subsecretario que tiene que ver con relaciones exteriores pero el subsecretario más que tiene que ver con... ¿Son dos almas o dos posturas al parecer distintos por ejemplo respecto a los tratados internacionales? Parece serlo, parece serlo, evidentemente en el fondo cuando uno ve las declaraciones del subsecretario Ahumada en sus tiempos previos era un explícito y enérgico crítico de los tratados de libre comercio. Él lo asociaba al neoliberalismo como si no fuera un instrumento que ha básicamente sacado la pobreza a millones de personas y claramente Mario Marcel la ministra de Relaciones Exteriores me parece a mí que están en otra postura y aparentemente por lo que dijo la ministra bueno, sería la segunda la que estaría prevaleciendo se demoró se atrasó eso generó un perjuicio para la economía chilena para el prestigio de Chile en el fondo frente a todas esas naciones a las cuales siempre destacamos nosotros somos siempre destacamos a Canadá a Nueva Zelandia a Australia a todos los países que hace mucho rato habían ratificado el TPP ¿Usted ve que hay dos almas ahí? ¿Cree que hay dos almas en el gobierno? Es innegable en todos los gobiernos se producen estas distintas visiones pero lo importante en el fondo es que hay finalmente una conducción del presidente que es ángel la discusión y respecto a la reforma tributaria primera definición como gruesa ¿se requiere una reforma tributaria? Yo creo que se requiere aumentar la recaudación yo no soy de los que están en el barco de sobre todo en un contexto de estrechez fiscal de una situación más delicada fiscalmente no estoy en el barco de plantear rebajas en la recaudación ahora aumentar recaudación implica en el fondo poner ese objetivo por delante y luego discutir los instrumentos creo que una falla de cómo se inició este debate una vez más fue que finalmente se pusieron instrumentos por delante como si fuera en el fondo básicamente escrito en piedra y no se hizo una convocatoria para decir mire todos los que están por aumentar la recaudación veamos cómo lo hacemos y segunda pregunta ¿para qué? ¿a qué lo destinamos? hay hartas cosas que destinarlo entre otras la reforma previsional de la cual también podríamos hablar pero para cerrar el tema de la reforma tributaria a veces se plantea el royalty algunos dicen no royalty no porque va a complicar la minería después se habla del impuesto que se llamara super rico después se llama patrimonial suena parece mejor para algunos ya no tampoco porque puede ser complicado aplicar dicen otros o no les parece tampoco que vaya a ayudar se plantea otro tampoco entonces la pregunta es ¿qué impuesto cree usted que se puede subir la carga porque si uno en general escucha no, no, no pero si acuerdo que se necesitan ingresos permanentes para gastos permanentes ¿qué se podría aumentar de carga tributaria? aparte de cerrar el espacio de la alusión que eso lo dicen todos la mayor recaudación se puede lograr hay dos grandes formas de hacerlo uno moviendo tasas o creando nuevos tributos y segundo aumentando la base la base que entre otras cosas se construye a partir del crecimiento eso muchos dicen mire esa típica retórica neoliberal decir que el crecimiento genera más recaudación eso no es retórica es evidencia y son datos más crecimiento genera más recaudación entonces no nos olvidemos de ese componente y respecto a las tasas cuando uno mueve tasas tiene que básicamente sopesar el impacto que tiene en esa otra variable que es determinante en la recaudación tributaria que es el crecimiento entonces básicamente en el fondo que Chile entre al pequeño grupo de países que han optado por grabar en forma explícita el ahorro yo creo que es malo para Chile por tanto una parte esencial de la reforma como es en el fondo abrir esta puerta de grabar lo que son las utilidades retenidas creo que son las utilidades retenidas yo soy director de empresa en el fondo son básicamente aquellas utilidades que las empresas dejan dentro para invertir nosotros hoy día estamos por ejemplo en Colbún haciendo un proyecto de 800 megas en el norte de Chile el proyecto eólico más grande de Latinoamérica que va a ser una inversión de mil millones de dólares eso son las utilidades retenidas ¿por qué grabamos eso? ¿por qué entramos al grupito de países que optaron por grabar el patrimonio grabar la utilidad retenida? ese es el no y el sí ¿qué sí? y sí primero ¿cuál es la principal diferencia que tiene nuestro sistema tributario con el promedio de la OCDE que tanto nos gusta compararnos? es la base de contribuyentes en Chile el 80% de las personas no paga impuestos en Europa el 80% de las personas paga impuestos o sea usted plantea rebajar a sueldos más bajos la cantidad de gente que paga impuestos por lo menos en aquellos segmentos yo planteo en el fondo subir en algo todas las tasas pero no solamente en el extremo marginal en el fondo superior o sea por eso bajar el monto a partir del cual se tributa no necesariamente partir por lo menos bajar en el fondo cada uno de los tramos existentes subirlo un poquito y desde el punto de vista del porcentaje ahí Bernardo ¿cómo entra en esa ecuación los porcentajes que tenemos de evasión y elusión de pago de impuestos que entiendo que es uno de los más altos también? bueno por supuesto que combatir la elusión la evasión es también fundamental eso yo lo comparto plenamente y no solamente la evasión que se produce por así decirlo caso por caso sino que también todos los instrumentos que son legales que finalmente se han transformado en fuentes de ilusión la renta presunta en fin hay un montón de exenciones tributarias regímenes especiales que yo lo eliminaría todo digamos y optar por un sistema simple homogéneo que básicamente logre la recaudación que nos proponemos sin afectar el crecimiento la obra y la inversión Bernardo quiero conocer sus reflexiones a tres años del estallido social y se lo pregunto porque hay personas esta semana que hemos conocido todo tipo de análisis y comentarios hay un temor de pasar de no lo vimos venir a aquí no ha pasado nada y que muchas cosas que se dijeron en su momento que eran importantes combatir la desigualdad o en el fondo consensos que hubo en su momento de cosas que tenían que cambiar que con todo lo que ha pasado incluida por supuesto la pandemia el plebiscito el rechazo etcétera ahora esa prioridad se haya desdibujado y estemos en un momento en que pareciera que no se requieren con esa urgencia los cambios yo no comparto ese diagnóstico yo creo que yo creo que efectivamente no podemos pasar del estallido por así decirlo sobre diagnosticado y sobre o sea en el fondo esa postura política que básicamente decía que Chile y los últimos 30 años de Chile solo se podían mirar como una pura fuente de desigualdad de abuso de fractura social y que eso eso explicó el estallido y que el estallido finalmente requería un proyecto refundacional que partía por la constitución eso creo yo esa mirada esa mirada iluminada de ser política se cayó en pedazos el 4 de septiembre ahora pasar a que el péndulo se vaya al otro extremo de decir aquí nada pasó no se requiere un nuevo texto constitucional o bien que el nuevo intento que se haga lo haga solamente el congreso me parece en el fondo que es igualmente negativo como ese diagnóstico tan por así decirlo iluminado que prevaleció en los días posteriores a octubre y en ese sentido Bernardo hay mucho debate ahora en el interior de la derecha de hecho entre todos esos temas que está discutiendo usted hay muchos que son muy claros de que sea el congreso por ejemplo Richard von Appen fue muy claro publicó una columna diciendo que sea el congreso otros que dicen que habría que hacer una reforma ¿cuál sería dentro de todo lo que se está planteando lo que usted considera razonable? yo creo que el momento de la discusión constitucional hay que continuarlo y hay que tratar de cerrarlo pronto yo no soy de los que cree que hay que postregar esto porque el 4 habría cambiado el deseo de las personas de quizá hoy día no tener una nueva constitución yo creo que eso no es así y creo que por lo tanto hay que cerrarlo pronto segundo creo que si bien creo que es positivo que el congreso hoy día esté discutiendo ciertos bordes esté discutiendo cómo cambiar el mecanismo el método para escribir una nueva constitución porque claramente el anterior fue completamente fallido me parece que ahí está ejerciendo su potestad constituyente pero el ejercicio de elaborar un nuevo texto me parece que es mejor que lo haga una instancia separada 100% una instancia separada que puede ser creo que es bueno lo que está emergiendo con este concepto mixto que tenga un componente electo que claramente con un sistema electoral completamente distinto al que se usó en la convención anterior que integre también ¿no es cierto? expertos el concepto de expertos yo escribí una columna que no lo hago sinónimo de abogados constitucionalistas con doctorado en la universidad X de Europa creo que eso experto implica personas que están conectadas con los desafíos del Chile del siglo XXI con los dolores que marcan el Chile de hoy entonces me parece ese concepto de convención o como se llame mixta me parece interesante y creo que y con un plebiscito por supuesto con un plebiscito de salida ¿y el plebiscito de entrada que ahora se ha puesto sobre la mesa? no me parece porque finalmente el plebiscito de salida es lo que realmente en el fondo protege que este proceso también tenga una conexión con la ciudadanía y solo para cerrar la idea del estallido Vivian Blanlot que es directora de Colbun de hecho dijo hay un factor bastante determinante en el estallido social y es que la gran mayoría de las empresas importantes de nuestra economía no tenía conciencia de que vivíamos en un país con tanta desigualdad ¿comparte? yo no lo comparto 100% tengo una gran admiración y trabajamos juntos con Vivian en muchos directorios así que pero pero no ¿en qué no está de acuerdo? a ver yo creo que leyendo creo que son bastante pertinentes los análisis que hace tanto Carlos Peña como Luna Juan Pablo Luna ya pero hablemos de la Vivian Blanlot primero pero lo que pasa quiero decir hablar Juan Pablo Luna decía hablar de la hablar de la desigualdad como si hubiera una desigualdad que habría que enfrentar que sería la desigualdad de ingresos y ahí creo que convergen Peña y Luna me parece equivocado creo que hay distintas desigualdades por ejemplo aquella en el fondo entre los trabajadores que solamente pueden optar a un trabajo informal o bien a quedarse o no entrar pero Bernardo yendo al fondo de la Vivian Blanlot y para cerrar las empresas importantes de la economía ¿tenían conciencia cree usted que se vivían desigualdad que es el punto que está haciendo ella? las empresas importantes de la economía se conectan con las personas que trabajan en esas empresas y efectivamente esas personas que trabajan son aquellos que forman parte del trabajo formal como ustedes saben el trabajo formal que es básicamente el 100% de las grandes empresas es un trabajo con condiciones de salario mucho mejores cuando se habla de la mediana de Chile de las 400 mil pesos pues bien las empresas grandes chilenas son empresas que tienen medianas de 700 800 con muchos más beneficios tienen mínimo de 600 mil pesos hay empresas vinculadas con su fofo por ejemplo no hay ningún trabajador que gane menos de 500 600 por lo tanto es muy alejada la realidad entonces por supuesto que hay una conexión profunda con esos trabajadores y ahí tengo la discrepancia con Vivian y hay una conexión profunda con las comunidades que giran en torno a las empresas ahora ¿qué conexión nos faltó mirar ese otro mundo ese 30% de personas que están en el trabajo informal esas personas que ni siquiera acceden a tener una oportunidad de trabajo y probablemente ahí todos tenemos que desafiarnos yo me acuerdo haber tenido una conversación con el presidente Boric cuanto antes era diputado en la tercera que nos invitaron para analizar el estallido y todos convenimos eso aquí cada uno de nosotros políticos ministros de estado empresarios tenemos un desafío de conectarnos mejor con el chile y no solamente con el chile que está dentro de la empresa en nuestro caso que probablemente sea un chile de un trabajo de mucho mejor calidad con mejores condiciones pero por supuesto que había otro chile ese 30% de informalidad que dicho sea paso la mejor manera nuevamente de combatir la informalidad es que se reactive esta maquinita que es el crecimiento piensen ustedes que del 2010 al 2021 el ingreso per cápita del chileno ha estado estancado así como creció de 4.000 a 15.000 del 90 al 2011 el 2011 al 21 estancado eso genera una frustración de expectativas porque la maquinita que genera oportunidades de empleo de emprendimiento se paga bueno efectivamente hemos tenido problemas de crecimiento económico y bueno estamos viviendo también expectativas bastante negativas y una inflación galopante y que ha afectado justamente a los más vulnerables pero justamente ese estallido esa conexión que hablábamos anteriormente ha llevado a que no resolvamos muchos problemas por ejemplo tenemos brechas educacionales muy altas tenemos déficit habitacional que no hemos logrado cubrir tenemos las pensiones que ha sabido una reforma pero no hemos se ha hablado de una pensión garantizada universal un esfuerzo presupuestario importante pero no una reforma en seguridad en salud las listas de espera casi 2 millones 1 millón 1 millón 7 millones de personas en listas de espera esperando casi 600 días es decir la urgencia no la hemos resuelto el ministro Marcel está planteando una reforma tributaria que hablamos en específico pero quisiera ayudarlo a un aspecto muy puntual de la reforma a raíz de de una entrevista del director del servicio puerto interno en el cual habla de aquellas personas con alto patrimonio está hablando casi de 95 mil personas pero 8 mil de ellas serían sujetos a un impuesto a la riqueza y en el cual se ha hablado mucho de la fuga de capitales ahí mismo se hablaba también de la cantidad de personas que han cambiado de domicilio justamente por este nuevo impuesto entonces quisiera preguntarle a usted ¿qué opina de esa situación de esa fuga de esos cambios de domicilio y si usted que me imagino que debe estar dentro de las personas con alto patrimonio ha cambiado o no de domicilio mira no me extraña la cifra que menciona el director del servicio de impuestos internos porque en mi situación personal y yo creo que esto que voy a decir también lo comparten la gran mayoría de los empresarios chilenos que están profundamente comprometidos con el Chile ese compromiso esa decisión de emprender en Chile no va a cambiar por una reforma tributaria no va a cambiar si es que la reforma tributaria tiene o no impuesto al patrimonio el punto es que ese no es el punto el punto no son los 8 mil contribuyentes que menciona el director del servicio de impuestos internos que hoy día son esos 8 mil el punto son la señal que le da el sistema tributario chileno y la política chilena y el gobierno de Chile a los que vienen a los futuros grandes empresarios a los emprendedores porque los emprendedores en Chile se están rápidamente trasladando a Delaware a Florida a Estados Unidos porque recién esta empresa destacadísima de Berris Price lo primero que hace es abrirse en bolsa en el Nasdaq cuando antes primero lo hacían en Chile eso tiene que ser caso de estudio que el ministro Marcelo y su equipo deberían estar analizando ¿por qué ocurre eso? no nos concentremos en los 8 mil contribuyentes de alto patrimonio que estamos hoy día acá sino que miremos a los futuros grandes empresarios que hoy día son pequeños no es el primer caso que se sacan las platas para fuera del país en momentos de este tipo pero te insisto mi situación personal las personas que yo conozco están muy comprometidas con Chile y no va a ser una reforma tributaria la que cambie esa visión no lo pensaría pero lo que quiero decir es que ese no es el punto el punto es siempre se habla en la discusión tributaria se nos trata de encasellar usted está dispuesto a que le suban los impuestos señores los impuestos los define la democracia y los construyentes los pagamos sin discusión el punto no es si estamos dispuestos o no estamos dispuestos porque sabemos el poder del lobby y de presión que tienen tan tiempo el punto es si es una buena o una mala política pública si esa es la discusión de fondo pero tampoco seamos ingenios de por qué se lo preguntamos y no se lo preguntamos necesariamente no, que lo pregunten está perfecto la pregunta tiene que ser usted considera que es una buena política pública o no y esos recursos que se busca recaudar con estos nuevos impuestos y también dándole mayor fiscalización mayor poder al servicio de impuestos internos bueno pero van a ciertos desafíos sociales por lo tanto lo quería llevar a usted a la reforma previsional que está pronto de llegar ¿cuál es su opinión respecto a la reforma previsional que está presentando el gobierno? bueno esa es la segunda pregunta que decía o sea primero en el fondo hagamos una invitación a pensar cómo aumentamos la recaudación cómo alcanzamos ese primer punto antes de llegar si son tres puntos o no acordemos el primer punto el cómo y el segundo esto pregunta que es el para qué a qué se destina esto entonces por supuesto que el tema pensión es relevante ya si es un esfuerzo enorme con la pensión garantizada universal de 250 mil pesos que va a implicar que muchas personas van a tener tasas de reemplazo cercanas al 100% eso debe ser un factor relevante para la discusión de la reforma que viene tenemos que ir construyendo sobre lo que ya se hizo entonces ahora yo siempre he sido partidario de que la la solidaridad que todo sistema de pensiones debe tener me parece a mí que siempre es más eficiente y es más adecuado y es menos distorsionador financiarla con impuestos generales y no con un impuesto al trabajo no con el 6% claro no con el 6% porque eso es implica en el fondo traspasar recursos de los trabajadores activos que están en el fondo contribuyendo hacia aquellos que quizás tuvieron laguna que por razones que probablemente sean exógenas a ello por lo tanto el estado si se tiene que hacer cargo de esos vacíos pero para dejarlo superclaro usted cree que nada del 6% adicional debiera ir a este componente de solidaridad o es de quienes sostienen hay otros que sostienen como el gobierno que todo y otros creen que debiera ser mitad y mitad o un porcentaje usted cree que todo el 6% mucho se dice de que necesitamos un sistema de seguridad social como si hoy día no lo hubiera hoy día hay un sistema de seguridad social en Chile y como todos los sistemas de seguridad social están compuestos por un pilar contributivo donde las personas ahorran para su propia mención y por un pilar solidario y otra discusión es como se financia el pilar solidario mi punto es que reconociendo la importancia de fortalecer el pilar solidario la discusión distinta es como lo financiamos y yo para responder su pregunta directamente creo que el 6% debe ir a la contribución individual y ver como logramos seguir mejorando la pensión básica universal a través de recursos de rentas generales ahora le pregunto también respecto del momento y de si cree que como ve el futuro de esta reforma y otra que se engarza también con lo laboral que son las 40 horas y que ha sido por algunos puestos como ejemplo de una buena negociación de un trabajo colectivo y por otros como inoportuna hay visiones distintas respecto eso quisiera ver como en el contexto laboral usted enmarca estas dos una que se va a anunciar se supone que en noviembre y otra que ya está anunciada el mismo Banco Central entiendo en el pasado y se lo pregunto en el contexto que usted dice los trabajadores de las empresas grandes o de los que tienen trabajos formales es muy distinto a los informales se lo concedo pero digamos que para una familia de cuatro personas 500 mil pesos cuando puede venir una enfermedad cuando las pensiones sabemos que van a ser no para un júbilo de jubilación ok estarán mejores que los otros pero vivir con ese sueldo Bernardo y sobre todo con la inflación hoy día la canasta básica de alimentos son 60 mil pesos por eso le digo 25% desde el año pasado las personas están hoy día entre electricidad gas y otros servicios básicos pueden alcanzar que estarán mejor pero no es como para decir que están bien el interés cuesta 25 mil pesos entonces al final efectivamente yo no estoy diciendo que sea satisfactorio siempre tenemos que desafiarnos a caminar una milla extra en toda dimensión aunque uno piense que la realidad empresarial de la empresa que uno dirige es buena bueno igual tiene que desafiarse a caminar esa milla extra que un poco es llamable pero díganos como ve el contexto de la reforma reforma de pensiones ya lo mencionamos reforma laboral creo que y lo voy a decir con mucha precisión y directamente creo que debe ser acompañada con mucho más flexibilidad que las personas puedan pactar una jornada laboral por ejemplo en un mes que finalmente en promedio resulte ser 40 horas pero que se adapte a la realidad particular de cada empresa me parece que es fundamental como respuesta al trabajo del siglo XXI es una buena señal que haya muchas empresas que han adoptado ya las 40 horas y tienen el sello 40 horas antes de que esto sea una legislación y vi la declaración hoy día además de Paula Valverde a nombre de las marcas del retail que dijo que ella quería que esto adoptarlo antes de que fuera ley bueno yo conozco muchas empresas que están cerca de hacer lo mismo pero es muy distinto cuando son acciones por así decirlo voluntarias y que reflejan la realidad particular de cada empresa cada empresa es distinta claro pero lo que es verdad es que trabajamos más horas somos de los países que más trabajamos en la OCDE que la gente está dos horas arriba de la micro en la mañana en la tarde o sea que tenemos una realidad social muy compleja el tema del transporte de la casa del trabajo es un tema quizás tanto más relevante que cuántas horas pasan en el trabajo pero son jornadas largas pero ese como resolvemos por ejemplo instalar un subsidio cuando hablamos de subsidio al empleo ¿por qué no le agregamos en el fondo un incentivo a que ese empleo sea en la localidad donde está la empresa? ese tipo de cosas se pueden hacer pero el punto el punto el punto del siguiente el punto de las 40 horas primero flexibilidad y adaptabilidad segundo en el fondo aumentos de productividad o sea hay países que tienen 40 horas legalmente sí pero son países que han hecho la pega de la productividad hace mucho rato y una vez que la lograron luego en el fondo dijeron bueno ya que somos productivos y somos tan productivos podemos ir gradualmente reduciendo la jornada laboral porque producimos más con menos horas en Chile estamos lejos de eso en Chile estamos en el fondo queriendo trabajar como Suecia teniendo la productividad no sé qué porcentaje de Suecia es pero bastante más baja que la de Suecia oye Bernardo pero estamos hablando de una cosa que es súper importante yo voy a tratar también en el minuto de confianza a propósito de eso que son de situaciones nuevas cambios que se están mostrando hoy día que se están viendo y que tanto el sistema en el caso de los empresarios los empresarios y en el caso de la gente los pueden asumir te voy a poner tres ejemplos clásicos es obvio hoy día de que el tema del medio ambiente es algo que tiene que ser tocado de una manera totalmente distinta como era tocado antes es obvio hoy día que el tema de la inmigración debe ser tocado de una manera distinta otra vez es obvio hoy día que tenemos que hacer algo para enfrentar la desconfianza de las instituciones clásicas desde ese punto de vista tres cosas que están la paridad de género parecía en un principio una cosa de ir miti miti y hoy día es un tema que no creo que nadie vaya a tratar de ir en contra de eso y particularmente en las empresas debe pasar lo mismo ¿qué tanto de esos nuevos temas los empresarios chilenos están en disposición de asumirlo? bueno absolutamente hoy día son exigencias de los mismos mercados digamos cuando una tonelada de cobre llega a su destino en Europa en China o en Estados Unidos bueno lo primero que hacen es ver la trazabilidad de esa tonelada de cobre incluso se están preguntando en el fondo por la debida diligencia en materia de derechos humanos de la cadena de la cadena de valor que está detrás de esa tonelada de cobre lo mismo pasa con el cerezo lo mismo pasa con la celulosa lo mismo pasa con los productos de madera cosas que mencionan mencioné cobre, celulosa productos de madera los salmones etcétera de hecho se da paso son todos productos que Chile tiene que básicamente corresponden a nuestra economía a la vilipendiada economía de recursos naturales que se hace sinónimo de extractivismo y son productos que están siendo demandados por los desafíos del siglo XXI o sea los productos papeles que producimos nosotros la madera que producimos nosotros está reemplazando al concreto que es mucho más emisor en la construcción está reemplazando al plástico para en el fondo para reemplazar el plástico del packaging entonces tenemos que ser orgullosos de la cantidad ¿no cierto? de industrias que Chile es muy competitivo y que no solamente es competitivo sino que son industrias que están conectadas con los desafíos del siglo XXI vinculados con reducir las emisiones de gas a efecto invernadero y quiero preguntarle como global dos cosas usted dijo la política es demasiado relevante para dejársela solamente a los políticos profesionales ¿qué quiso decir con eso? bueno quise decir en el fondo una cosa que dice con mucha claridad el libro del pasillo estrecho de Simone y Robinson que los países que logran transitar por ese estrecho pasillo son aquellos países que logran en el fondo que hay un contrapeso permanente entre el Estado y la política y la sociedad civil entonces ¿a qué me refiero? la sociedad civil tiene que estar activa en la discusión política por eso nosotros hemos formado esta organización que se llama Pivotes Pivotes básicamente aspira a cubrir un cierto espacio en el debate público desde la sociedad civil desde el mundo empresarial con transparencia sin inhibición sin ningún complejo precisamente porque ese contrapeso que hace la sociedad civil de la política y del Estado es fundamental en los países que han logrado el desarrollo si tuviera que hacer un resumen ¿qué es lo mejor y lo peor de este gobierno y si este gobierno ha sido mejor o peor de lo que usted esperaba hasta ahora? yo soy muy crítico del programa que presentó este gobierno a los chilenos por el cual fue electo dicho sea paso y lo peor diría yo para no dar la respuesta es lo que decía al principio es la falta de capacidad de que esas orientaciones que a veces esboza el presidente Boric donde básicamente está insinuando un cambio la lentitud y las trabas que enfrentan para que esa orientación llegue a una acción de su equipo de gobierno eso es lo peor en el fondo creo que hay una cierta intuición de cambio pero finalmente se traba porque el subsecretario más simplemente está empecinado en sostener su tesis de que los tratados de libre comercio son malos para los chilenos y lo mejor y lo mejor creo yo que es también voy a hacer un comentario por así decirlo de proceso y no necesariamente una acción concreta política pública creo que creo que esto lo veo precisamente el mismo presidente esta disposición a escuchar esta disposición a cambiar pero si le tengo que hacer una crítica es que eso no permea en su coalición no permea en acciones y quizás ahí falta un impulso mayor no permea en las dos o en una yo creo que en las dos en las dos finalmente y también hay una cierta complicidad de las coaliciones porque las coaliciones también deberían en el fondo advertir y una pregunta muy corta ¿quién le pareció el tratamiento que recibió el presidente Boris en el evento de Conapime? no me gustó no me gustó creo que y no lo vinculo para nada con por ejemplo cantar el himno de los carabineros porque creo que realmente los carabineros merecen un apoyo de todo actor en el fondo de la forma que ese actor decida brindar ese apoyo yo creo que una cosa que mencionó también Sebastián y tú también estos desafíos que también debemos asumir como punto empresarial pero también lo debe asumir la política con mucho más fuerza la inseguridad la inseguridad no es cierto es la o sea el haber degradado erosionado el rol del estado para básicamente resguardar el orden público yo creo que es la política pública más regresiva en la historia de Chile pero que no le gustó del evento Conapime? entonces por eso te digo que en el fondo que esa parte no la critico no me gustó este tono como de encerrona digamos yo creo que el presidente Boris sabe que la seguridad es la primera prioridad de los chilenos y por lo tanto no era necesario recordárselo de esa forma creo que yo yo respeto la institución del presidente respeto la figura del presidente fue electo con una gran mayoría y por lo tanto creo que es deber de todos nosotros respetar esa institución y insisto creo que sabe el punto es que esa 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 intuición esa orientación que expresa cuesta que se refleje en acciones oportunas por parte de su coalición de gobierno pero insisto la inseguridad que nos ha hablado hoy día por así decirlo si uno ve la repercusión que tuvo ese artefacto explosivo que se instaló en un edificio como se dijo en algún titular en el centro del barrio Golf bueno es lo que viven todos los días una persona en la Araucanía que quizás no es un artefacto explosivo o una persona no es cierto en una comuna de Santiago por donde vuelan balas locas no es cierto que eventualmente pueden llegar a un hijo de esa familia o lo que viven los contratistas en la Araucanía eso lo viven todos los días entonces ese es un poco el fondo lo regresivo lo desigual que es la inseguridad porque finalmente se visibiliza este artefacto explosivo y lo que vive esa madre todos los días en esa población de Santiago no está visible como está no es cierto el artefacto explosivo que se puso en la Araucanía Bernardo Bernardo Bolarraín muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día en Tolerancia Cero muchas gracias a ustedes por la invitación y por la conversa volvemos en un ratito después de esta pausa un ratito 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 bien Gracias. 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 Estamos de vuelta y ya está nuestro segundo invitado, ex ministro del Interior, Jorge Burgos. Muchas gracias por estar aquí en Toleranza Cero. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, hoy día estás amarillo. ¿Te encuentras? Peligroso. Sí, pero en una de esas tiene, 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 en una de esas tiene. Para una persona como tú, que fuiste muy, muy metida en política desde muy pequeño, en la democracia cristiana, después miembro de los gobiernos, de la concertación, que se esté como, de alguna manera, desarmando un poco la institucionalidad clásica y empiecen a aparecer una serie de partidos que hoy día los vemos como grupos minúsculos, pero quién sabe, en un par de años son el estándar. Y tú eres una de las personas que se salió de uno grande, que tuvo de todo, y que hoy día, exacto, estás en los amarillos. Pareciera que se empieza a dar la posibilidad de una cosa que se repetía hace mucho tiempo, que iba a haber un cambio en el clivaje de la política chilena. Eso lo quería repetir hace algún tiempo, pero como que no se concretaba, por lo menos el mundo de la centroizquierda. La derecha, tal vez, una novedad mayor con el surgimiento de Ópoli en su momento. Pero, yo creo que esto es producto de una cadena de circunstancias y del tiempo, pero una muy fundamental que, desde mi perspectiva y la perspectiva de muchos que concurrieron a Amarillo, primero, no es cierto, por la circunstancia del plebiscito y todo lo que significó, y después con la idea de constituir un partido, ya hemos dado el primer paso de estar recogiendo firmas ya, el paso de la escritura, que es muy riguroso, muy complejo, no es tan fácil. Y ahora viene el más difícil que es juntar las adhesiones. Y eso, mi juicio, tuvo que ver con que ese mundo representado por partidos históricos, de centroizquierda, de centro, que fueron los ejes probablemente de la concertación durante largo tiempo, fueron perdiendo ese sentido de partidos reformistas, gradualistas, de centro a centroizquierda, y fueron dejando un espacio. Tal vez hay dos momentos últimos en que han dejado espacios importantes. Uno en el post-18 de octubre, donde yo creo que dejaron un espacio muy importante, y se subieron al carro del aplauso sin condiciones a lo ocurrido el 18 de octubre. Y después, un poco en la misma lógica, se suben al carro de apoyar una propuesta constitucional que alejó a mucha gente del mundo del centro y la centroizquierda, y ahí surge este movimiento y que hoy día es un partido gradualista, reformista, que ofrece, o intenta, hay que consumarlo, por cierto, un lugar donde esa gente moderada, no tengo problema en decirlo, que cree que este país tiene que avanzar, tiene que ser un país de mucho más oportunidad, pero lo debe hacer de manera gradual, ¿Y dónde se ubica, Marillo? ¿Es un partido oposición? Si consideramos oposición, estar o no estar en el gobierno es de oposición, porque no está en el gobierno. ¿Y con quién es más fácil que pacte? ¿Con la derecha? ¿Con la izquierda? Si consideramos oposición, termino mi lógica, necesariamente estar en todo en contra de lo que propone un gobierno, no, porque eso es un absurdo, yo creo que eso hay que descartarlo, hay que ser capaces de distinguir cosas que tienen sentido o no tienen sentido. ¿Con quién...? ¿De quién se siente más cercano ideológicamente? A ver, yo me siento cercano ideológicamente, me encantaría que a este esfuerzo de hacer este partido con esta raíz social cristiana, social demócrata, pudieran converger en el corto plazo personas que hoy día están idas o pensando irse de un partido como la DC. Tú me dices, ¿con qué me gustaría a mí primero converger en el mismo partido o en una federación de gente? Ojalá el mismo partido, una federación por último, con gente como Arboe, como la Jimena Rincón, como Matías Wócar, como Andrés Velasco, como... Ya, pero eso es dentro de, y después, cuando tuvieran que pactar, afuera de, ¿es más fácil o más cercano ideológicamente? Yo tengo la esperanza... ¿A Evopoli, RN, o al PS o al Frente Amplio? Yo creo que puede haber un cambio, tal como se va creando un cambio y surgen nuevos movimientos que se pueden transformar en partidos, probablemente alianzas que eran históricas pueden ser revisadas en el tiempo respecto de ciertas... Sí, podría... A ver, voy a empezar a decir que, por ejemplo, a mí me encantaría repactar en el futuro con gente del PPD. ¿Por qué no? Veo en la conducción actual del PPD un cierto giro hacia lo que fue el PPD. ¿Y el PS? También, ¿por qué no en el PS? Aunque ahí creo que el PS está un poquito más amarrado en el día de hoy respecto de su destino de coalición con el Frente Amplio, de una mirada hacia el futuro más bien coligados con ellos. No sé, puede cambiar. ¿Y la ADC está muerta? Puede cambiar, pero también se puede pactar con gente como Gócoli, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sobre ciertos temas. Y con esta coordinación de centro izquierda que ha creado el diputado Raúl Soto, por ejemplo, le parece interesante porque ahí están desde el ADC hasta el PPD, no está el PS. O sea, ese mundo, ¿en qué es distinto de amarillo? Sería mi pregunta. Bueno, desde luego tuvimos una distinción bien importante, que es la motivación del nacimiento de amarillo. Sí, la Constitución. La Constitución. Ahí yo creo que tuvimos una posición bien importante que colaboró con muchas otras posiciones a que ocurriera lo que ocurrió el 4 de septiembre. Bueno, esas personas, yo creo que ese mundo que tú me señalas, que yo entiendo que es una coordinación que estuvo vinculada a la conducción de la Cámara inicialmente, pero también a ciertos proyectos... No, ahora claro, se quieren coordinar para votar en conjunto. Bueno, es interesante, es interesante. Yo creo que los parlamentarios de CEE hay bastantes personas que no tienen una pretensión de subirse al carro del Frente Amplio y quieren distinguirse en muchas cosas, y creo que es muy importante. O sea, hay muchas posibilidades en el futuro de que nosotros logremos conquistar este partido. Creo que lo vamos a hacer, no es fácil, pero lo vamos a hacer. Tú sabes que me decían que los diez últimos partidos que se han intentado, han iniciado los procesos, solo tres han logrado llegar a puerto. Es una tarea compleja. Jorge, para cerrar el tema de los pactos y la alianza, ¿pactarían con republicanos? ¿Con republicanos? Yo creo que no. ¿Está fuera de su...? ¿Y con el Partido de la Gente? Yo diría que... yo creo que no somos un partido de extremos. No tenemos una visión de extremos. Yo creo que los extremos a este país no les sirven. Menos hoy día. ¿Republicanos no? ¿Republicanos en el Partido Comunista? ¿Y el Partido de la Gente? ¿Se obligan como Franco Parisi? ¿Para ustedes sería un socio confiable, digamos que tienen algo común? No, yo creo que no, sinceramente. No sé el Partido de la Gente y no sé cuánto el Partido de la Gente es Parisi o no es Parisi. No sé cuánta autonomía tienen los diputados respecto... ¿Se coordinan harto con él? Ah, puede ser, pero a mí no me parece un líder... Mira, yo creo que hay que arrancar de los populismos y las refundaciones. Si hay algo que no le sirve a los países son los populismos. ¿Y dónde pone a Parisi ahí? Más bien el populismo. ¿Qué duda cabe? Jorge. ¿Qué duda cabe? Amarillo jugó un rol bien relevante en el fallido proceso constitucional, pero quería llevarlo a este nuevo proceso. Ustedes prontamente pueden ser partidos, bastante probable que tengan la intención de participar en el nuevo proceso... De hecho, estamos participando. Están participando. Y justamente lo quería llevar a esa materia. ¿Cómo está viendo usted las negociaciones? ¿Se están materializando o usted está viendo un riesgo de que estas conversaciones no den fruto? Y después me gustaría preguntarle específicamente cuál es la postura sobre ciertos aspectos que se están negociando. A ver, déjame empezar por el vaso medio lleno, como decía el ex presidente Lago. A propósito de amarillo. ¿A usted también lo encuentra como amarillo? No, lo encuentro que es una persona que es un liderazgo que a nosotros nos atrae mucho. En ese sentido, si el amarillo ya lo asumimos como una cuestión positiva, no negativa. No, pero es que no sé si a él le gusta ser clasificado. No, soy yo el que... Sí, puede que no le guste, en realidad. Pero aprovecharé. Pero mira, yo creo que... La parte llena es que yo creo que estos 12 límites... ¿Cómo lo llamamos? Principios. Principios, no transables, para usar un término más económico. Creo que fueron una gran noticia. Una muy buena noticia. Yo creo que son buenas noticias, no solo por su contenido, sino que por la recuperación del poder constituyente derivado en el Parlamento. Y eso es muy importante. Yo creo que eso le da naturalidad al proceso que entra. Yo sé que no es lo único, pero es un buen avance. Y creo que ahí hay que reconocer los méritos de las personas que encabezaron eso. Puede ser injusto uno cuando dice nombre. Pero yo creo que Álvaro Elizalde, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, Macaya, la labor que hicieron originalmente en eso, Hugo Cari Rincón, respecto del proyecto Los Cuatro Séptimos. Creo que ahí el Parlamento chileno recuperó un rol que nunca debió a renunciar y regalado como lo hizo a mi juicio. Dicho eso, vienen otras cuestiones más bien procedimentales, pero importantes. Desde luego, creo que todavía lo primero que tienen que resolver es lo que han denominado el árbitro. Yo creo que más que árbitro es un garante. Árbitro parece un tercero que llegue y resuelve. Yo creo que más tiene un garante. ¿Y por qué digo que más es un garante? Porque en mi opinión, yo creo que lo mejor sería que ese garante del cumplimiento de los doce principios a la hora de la discusión en la convención, de las indicaciones, el articulado, debería ser a mi juicio el propio Congreso. El propio Congreso. No podemos borrar con el codo lo que proponemos como futuro para el país. ¿Y qué órgano se está...? Quitándole poder a una de las cámaras que desde ese punto de vista tienen el mismo poder, amigos. ¿Y qué órgano usted se está imaginando y que tenga que respetar estos bordes vigilados por el Congreso? Es una cuestión más opinable. Yo no estoy en el equipo que negocia de Amarillo. He tenido algunas conversaciones. Está la Comisión Política, pero está Andrés y Zarco Luxic. Pero por lo que yo he recogido, no habiendo unanimidad, porque en esto en ninguna parte hay unanimidad, a mí me gustaría mucho una convención con un porcentaje electo. ¿100%? No, no sé si 100%. A mí me gustaría esto que se ha instalado de los expertos o asesores. Yo creo que colaboraría. Estoy abierto a que esos expertos o asesores, ojalá vinculantes, que puedan participar con su voto, puedan surgir, o por la nominación proporcional de los partidos políticos representados en el Congreso, o puedan surgir de un sistema electoral que permitan que los partidos políticos puedan llevar a estos hombres o mujeres con mayores condiciones desde el punto de vista del conocimiento, la discusión de fondo de los temas constitucionales. ¿Descartaría el presidente Trump? A mí me gustaría que no hubiera el plebiscito de muchachos. Sinceramente creo que... El quórum de este órgano. Te explico por qué. Yo creo que el plebiscito... Las opiniones están más o menos claras, son medidas divididas, pero yo creo que la política tiene que asumir ciertos... No sé si la palabra es riesgo, pero la representatividad obliga a asumir ciertas decisiones. Esta conducción. Yo creo que sería... Exacto. Yo creo que sería un exceso... A lo mejor termina en eso, pero no me gustaría. ¿Y los quórums? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Dos tercios? ¿Cuatro séptimos? ¿Tres quintos? ¿De este órgano que sería con expertos y con convencionales electos? He visto que hay mucha discusión y sorprendentemente hay posiciones de los dos tercios que uno podría decir que no iban a estar los dos tercios porque han sido grandes críticos los dos tercios. ¿En cuanto a comunistas? Sí. Yo creo que de todas maneras tiene que dar un quórum bastante calificado. Yo me inclino más por un quórum de cuatro séptimos. Fíjate, me parece que sería razonable. ¿Razonable? Probablemente... ¿Es razonable o porque permite dejar a ciertos sectores fuera y no necesitarlos para llegar a los consensos que sí necesitarían con los dos tercios? Yo creo que es razonable. Puede permitir... ¿Por qué antes creían tanto los dos tercios? ¿Y ahora no los quieren? Me llama la atención. No, yo soy partidario de los cuatro séptimos. Sí, puede ser. Una buena pregunta. ¿Por qué en la convención hubo solo dos tercios? Pero creo que hoy día, tal como están las cosas... ¿Hubo solo o hubo más? Sí, hubo más. Ahora, yo tengo la impresión de que, después de lo que ha pasado, tenemos una buena posibilidad, y creo que los hechos van demostrando, no más allá de lo ríspido que sean estas discusiones que faltan, algo farragosa, qué sé yo, de armar un procedimiento que permita salir distintivo. El país no puede vivir en esto mucho tiempo. Porque esta semana se suspendieron las reuniones, se está poniendo más lento todo, y además, esto del plebiscito de entrada está agarrando cierta atracción, o sea, de partida del Partido de la Gente quiere eso, y otros de Chile Vamos también, y de hecho el Frente Amplio también dijo, bueno, si no hay acuerdo, entonces plebiscito de entrada, lo cual atrasaría todo. Sí, atrasaría todo. O sea, Jorge, ¿cuál es el riesgo para usted desde Amarillo de que esto no resulte? Finalmente ustedes se comprometieron en la campaña de una manera muy decidida a que iba a haber una buena y nueva constitución, que iba a ser con un órgano electo, que iba a haber paridad, hartas cosas que no todas dependen de ustedes, y la derecha hoy día también está bien dividida. De hecho, el senador Macaya recibe bastante fuego, amigo. Pero se ha mantenido firme. Usted está al tanto, sí. Yo creo que ha leído muy bien en el país. Pero hay, digamos, tensiones de otros que dicen, bueno, hagamos una reforma. Hay tensiones también en otro lado, que exigen que no se puede mover del 100%, que los grupos reservados tienen que ser tantos. ¿Qué tan cerca estamos de que este proceso realmente llegue a puertos? Uno es no llegar y diez es llegar. No podemos sino no llegar. Sería una irresponsabilidad gigantesca. Una irresponsabilidad gigantesca para el país, el momento que vive el país, lo tironeado que está el país, lo beligerante que está el país. Yo realmente me niego a pensar que los políticos y la política chilena sea capaz de llegar a un acuerdo. Yo espero que se parezca a diez. Tiene una cuota de esperanza. ¿Hay plazo para eso? Bernardo Larraín decía que esto había que hacerlo luego. Yo también. Que noviembre, octubre. ¿Cuál debiera ser el plazo racional? A mí me gustaría que se cerrara en lo que queda del año, aunque la elección sea hacia marzo o la elección de convencionales. Eso no me importa tanto, sino que se cierre este acuerdo. Ahora en octubre, en noviembre. No quiero apurarlo, pero me parece que darse un par de meses para el cierre total puede ser un plazo sin obligar a que sea atolondrado, pero sin perder de perspectiva que es indispensable. Ahora, tú hablaste de que hay una serie de fórmulas que se han conversado, muchas de ellas ya las habíamos hablado anteriormente aquí. ¿Dónde, a tu juicio, está el límite, no voy a decir borde, pero el límite de lo que podría tener visos de legitimidad en un nuevo... de representatividad y legitimidad ciudadana en un nuevo proceso? Por ejemplo, ¿la situación de paridad sigue valiendo? ¿La situación de independientes sigue teniendo sentido? ¿Hay que escoger en un porcentaje bastante alto a todos los convencionales? ¿Qué rol tienen estos expertos que entran a justamente dar su calidad técnica? ¿Qué? ¿Son personas que participan todo el tiempo o son personas que están ahí para consulta nomás? ¿Cómo lo ves? A ver, hay varias preguntas involucradas, pero... Nombraste primero la paridad. Yo creo que hay que asegurar que haya paridad. O sea... ¿Y de salida estamos hablando? ¿De salida o si va a establecerse que es de entrada? ¿Tiene que ser en naturaleza que asegure paridad? Exacto. Pero eso no es un elemento aseguro. Queremos saber si está de acuerdo con la paridad de salida. Yo estoy... A mí... Voy a dar un poco de contracorriente. A mí me gusta más una paridad de entradas en la medida que sea lo más aseguradora posible de que haya paridad. La paridad de salida, yo le veo el inconveniente de que... Es un poco intromisión de la mano en la UNA. ¿Y por qué en el sistema proporcional que también hace que se arrastren a candidatos con bajo porcentaje por parte de compañeros que tienen alta votación y se sacan de la misma lista? No lo he visto reclamar a usted y a otros por ese tema. Y cuando es sacar dentro de la misma lista, pero una mujer... ¿Dónde han estado las propuestas para reformarlo? Porque ahora, cuando es mujer, es problema. No, no, no. A mí no me... Yo, personalmente, he sido bastante crítico del sistema electoral con que sucedimos al binominal. Salimos de un mal sistema para caer en uno peor, a mi juicio. Así que claro. Y los efectos que ha producido... ¿Es peor que el binominal? Tiene efectos peores que el binominal. El multipartidismo ha sido bastante desastroso en la conducción de este país. Si no, pregúntale a los dos actuales gobiernos la cantidad... ¿Por qué el 33% valiera lo mismo que un 66%? Desde el punto de vista... Desde el puro punto de vista de la gobernabilidad, sí. Pero es que ese no es el único punto de vista de la representatividad. Por eso estoy diciendo. Desde ese punto de vista, sí. Desde el punto de vista de la representatividad. Pero nos pasamos a otro extremo. Yo habría hecho una cosa más a la alemana, con correctores. O por último, con porcentajes de entradas mucho más duras para los partidos pequeños. Ya, pero eso sería de nuevo meter la mano en la urna. Pero nos quedó claro que no está de acuerdo entonces con la paridad de salida. No. No, lo que dije, para que seamos claros... No, no, para que seamos claros. Sí, para que seamos claros. Lo que dije es que yo quiero que haya paridad. Y el procedimiento mejor para que haya paridad. Si el de entrada permite una paridad y que se concrete la paridad, me parece mejor que el otro. No hay ningún país en que hay... Si es bueno. Bueno, está bien. Si usted, que está mucho más al día yo en el tema, me dice que no hay ninguno... Si no, pero yo quiero preguntar al gobierno. No, está bien. Si usted me dice que no hay asegura, entonces yo prefiero renunciar a mi crítica de meter la mano. Porque yo creo que la paridad llegó para quedarse y es una buena noticia para Chile. Quiero decirle, en todo caso, que en la paridad de salida en la última elección de convencionales, la menos beneficiada fue la mujer. Eso sería discutible porque la verdad es que nunca... Esa sería otra historia. Esa sería otra historia porque nunca hubiéramos tenido mujer ubicada en esos lugares. ¿Usted es experta en el tema en el que no sé siquiera el dato? No, pero defiende con pasión y con toda razón. Solamente cito algunas expertas, pero quiero llegar a un tema del gobierno. Está bien. Pero me faltaban algunas cosas de la pregunta. Eso es lo que quería que me conté. Yo creo que independientes como los tuvimos la anterior vez, no. Fueron una cosa mala. Yo creo que los partidos tendrán que buscar independientes reales para poner las listas, porque a la gente le gusta eso. Pero el sistema que tuvimos yo creo que no fue bueno y produjo más problemas que beneficios. Y eso está ahí, a la luz que ocurrió. Respecto de que da legitimidad o no, teóricamente yo no podría decir que es ilegítimo, no digo que vaya a terminar eso y no es lo que me gusta más porque hay una visión negativa de eso, pero no es ilegítimo que el Parlamento hubiera recuperado su capacidad de dictar una constitución ratificada posteriormente. No, es un acto de elegir. Muchas constituciones han debatido así en el mundo. Algunas que han durado bastante más que las surgidas de la Asamblea. Uno siempre ahí elige como ejemplo de haber varios más, pero la Unión Española tiene ese mérito. Jorge, se nos va yendo el tiempo y queremos preguntarle al gobierno. Ah, ya voy... Pero yo creo que por la opinión de la... recogiendo la opinión de la gente, hay una encuesta de día bien jodida, que ya ha subido mucho el número de personas que quieren una mera reforma al texto actual. Mira tú cómo se van cambiando las cosas. Yo creo que necesitamos una nueva constitución y una nueva constitución que tenga grados de elegibilidad. A mí me parece que un porcentaje de los hombres y mujeres elegidos es necesario y los expertos a mí me gustaría que surgieran de listados de elección de carácter nacional. Creo que es bastante difícil eso, pero sería lo ideal. Y si no, con nominaciones. Preguntarle al gobierno. No, no, vamos a hablar del gobierno. Quisiera saber su opinión respecto a... Bueno, sabemos que el gobierno estuvo muy afiatado a una postura del plebiscito y salió derrotado y por lo tanto estamos viendo la encuesta, incluso la que usted recién mencionaba, de que la aprobación del gobierno está bastante baja, menos de un 30%. Me comentó un hijo mío, está el mismo porcentaje en la primera vuelta. Antes de venir. Exactamente. Entonces, yo quería preguntarle a usted si es que usted ve que el gobierno... Yo creo que sin duda ha habido un cambio de tono, pero no sé si ese tono se refleja en una nueva hoja de ruta. Y lo digo, se lo pregunta usted, sobre todo porque se ve que hay mayores anhelos por mayor orden. Usted fue ministro del Interior. Entonces, si usted ve que el gobierno está en una hoja de ruta, enfocándose con mayor fuerza a los problemas de seguridad, que es la prioridad número uno hoy día de la misma encuesta que estamos hablando. A ver, en tu instrucción el gobierno quedó knockout, ¿no es cierto?, con dos cosas, con la derrota del texto constitucional y con la derrota de su programa, porque la constitución en buena parte era la concreciación de su programa, entonces el golpe es doble. Y algunos han ido saliendo del mareo. No el senador que leí la entrevista de la Torre. Sí, el más groggy y groggy y groggy, todavía no se recupera. Y la exconsertación no venga a dar lecciones de cómo gestionar una policía. No, por eso, pero yo creo que el texto general indica que está groggy, está golpeado. ¿Le dirán dos palos a la exconsertación? No, por cierto, es que él sigue en función de eso, sigue golpeado. Él es un senador de gobierno que quería decir, ¿cómo salimos de este problema?, ¿cómo gobernamos mejor?, pero sigue pegándole a otro. Es producto del mareo, a mi juicio, para seguir con la metáfora boxeril. Dicho eso, yo creo que el gobierno ha hecho algunas cosas de señales interesantes. A mí me parece, por ejemplo, que la llegada de la ministra Tobá en materia de seguridad pública ha sido interesante. Ha sido interesante. Y negarlo sería esa lógica de ser oposición de todo, que tú tienes que encontrar todo malo. No, ha hecho cosas interesantes. Voy a decir una específicamente. Que su viaje a la macrozona sur, particularmente a Temuco, fuera precedido del cambio de las dos autoridades principales en la zona, muestra poder y decisión. Y cambió a teóricos de esta cuestión por personas que van a ir a trabajar por la seguridad pública. Los dos los conocí yo, fueron gobernadores cuando yo fui ministro, y bien competentes. Tanto la Andrea Parra como Montalva. Creo que, frente a hechos de muchas veces ocurridos, ha sido fuerte tanto ella como Monsalvi Vergara. Ahora, eso no puede, tiene que ser permanente. Yo tengo la esperanza que la señora indica que pueda haber permanencia, pero hay que probarlo en los hechos. Vamos a ver, por ejemplo, ha dicho la ministra Tobá en materia de seguridad, probablemente unos tipos de las cuestiones más acuciantes de la seguridad en Chile, que es el tema de la macro sur, zona sur que es el último estado de emergencia que manda. Y que lo va a reemplazar por un nuevo estado de emergencia, ya no es infraestructura crítica, un nuevo estado de emergencia en que no va a tener excepciones a las garantías constitucionales. Hay que leerlo, está el titular nomás, porque los que hemos estudiado este tema, los estados de excepción en esencia son supresión de la garantía constitucional transitoriamente. Vamos a ver cómo lo plantean, ahí el planteo tiene que ser fundamentalmente. Jorge, antes que se nos acabe el tiempo, el Senado de la Torre, aparte de mencionar que no le viniera a la concertación a dar clases de cómo gobernar o cómo llevar adelante una alianza, dijo algo, dijo, hay un que estaba en el horizonte del gobierno superar el neoliberalismo y a que a eso no se iba a renunciar. ¿Cómo ve, las palabras del Senado de la Torre, pero cómo ve al gobierno en eso? ¿Tiene que renunciar según está su programa o no y que el horizonte sea superar el neoliberalismo con dos coaliciones? Vamos a ver, es bien difícil eso porque creo que lo que dice la Torre, la Torre es ahumada para estos efectos. El gobierno tiene un problema ahí, tiene un problema ahí. La Torre no hay que renunciar a esta lógica de que hay que cambiar el neoliberalismo. Ahumada le pone palitos al ministro de Hacienda, a la ministra Tobá y a la canciller. Y el presidente no se atreve a tomar una decisión que tiene que tomar. En vez de estar alargándole la side letter, que al final todos sabemos que es una cuestión de tiempo, que en algún momento va a tener que llegar y ratificar, lo lógico sería un gobierno que quiera, aunque se enoje en la Torre, cambiar el rumbo, pero un rumbo asible, inteligente, es que en esta materia dijera, mira, si no le gusta el señor, tiene que renunciar al subsecretario y nombren a alguien que se incorpore al equipo de Marcel en estas materias. Lo otro no tiene sentido, tiene que tomar decisiones. ¿Tiene efecto? Sí, puede tener efecto. Efecto en los partidos que lo apoyan, el partido comunista, pero hay que gobernar así, tomando decisiones de esa naturaleza. No se puede vivir en un territorio al medio que no afecte a unos u otros. En seguridad lo está haciendo, lo debería hacer en muchas otras cosas más. Él es un gobierno de minoría, tiene que ser más modesto en su objetivo. No tiene vuelta, tiene que asumirlo para poder gobernar bien. El país está muy paralizado, en consecuencia hay que crear estas condiciones. No tenemos que ir con esta entrevista porque se nos acabó el tiempo. Jorge Burgos, muchas gracias. A usted. Quedaron montones de temas por tocar, pero vamos a tener nuevas posibilidades de tenerte aquí. Encantado. Muchas gracias. Volvemos en un rato con el Minuto de Bogotá. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y nos toca este Minuto de Confianza. Paula Escobar. Bueno, mi Minuto de Confianza va a ser uno muy positivo, porque la escuela Emilia Láscar, ubicada en la Comunidad Peña Flor de nuestro país, fue premiada por el World's Best School Prizes, como el establecimiento más innovador de todo el mundo. Este colegio fue premiado principalmente por su proyecto comunitario Emilia TV, que empezó como un sueño durante la pandemia de COVID-19 y que tiene espacios de creación colectiva, entrevistas, presentaciones musicales, entre otros contenidos, y además incorpora a toda la comunidad educativa, a los profesores, los alumnos, los apoderados, directivos, equipos técnicos y profesionales. World's Best School Prizes es un reconocimiento internacional muy importante que busca reconocer a las escuelas que están transformando la vida de sus estudiantes y comunidades en todo el planeta. Busca valorizar la educación y aquellas escuelas que logran justamente innovar y sacar adelante sus objetivos. Los cinco establecimientos ganadores de este año van a repartirse un premio nada más y nada menos que de 250 mil dólares. El presidente Boric los visitó y los felicitó por su premio y de hecho se los anunció y les dijo que son un orgullo para Chile. Desde nuestro Minuto de Confianza en Tolerancia Serio, y creo que represento a toda la mesa, felicitamos a Escuela Emilia Láscar por su creatividad, por su fuerza para sacar adelante su proyecto, por inspirarnos y por recordarnos que cada cual puede y debe cumplir su papel para construir un Chile mejor. Muy bien, muchas gracias. Sebastián Izquierdo. Hoy, en un diario nacional, se publicaron unos devastadores resultados de un estudio que analizó los efectos de la pandemia en 2.500 niños de kinder a cuarto básico de establecimientos públicos. 9 de cada 10 alumnos de primero básico no conocen las letras del alfabeto. El 96% de los niños entre 6 y 7 años no conocen las letras ni saben cómo suenan. El vocabulario de los menores de kinder cayó un 20% respecto a los años prepandémicos. Es cierto, veníamos con problemas, pero hoy se conjugan estos con los devastadores resultados que acabo de mencionar, por el excesivo cierre de los colegios. Sin duda estamos frente a una catástrofe educativa. No nos podemos quedar tranquilos con escuelas que no enseñan a leer, ni tampoco si es que no tenemos remediales para hacerse cargo de este terremoto. La lectura es clave, es la llave del conocimiento. Pero, ¿qué estamos haciendo mientras tanto? Un cambio de paradigma, nos dice la retórica de nuestras autoridades. ¿Cómo cuál? Como la reciente y sorprendente decisión del gobierno de poner fin al exitoso programa del Liceo Bicentenarios. Bajando los patinas, 240.000 estudiantes. El 90% de ellos tiene un cierto nivel de buena en la abetea. ¿En qué contribuye este cambio de paradigma a enfrentar dicho terremoto educacional? Juzgue usted. Mónica Reynco. Bueno, todos coinciden en que hay que combatir el crimen organizado, lógico, el mundo delictual es como una pirámide. Mientras más arriba, más poder y recursos. Y por eso hay que seguir la ruta del dinero. Para eso la UAF, Unidad de Análisis Financiero, es clave, aunque menos sexy y famosa que otras reparticiones públicas. Es la que alerta de movimientos sospechosos de dinero, que es muchas veces la hebra de madejas delictuales. Debe prevenir e impedir el lavado de activos o el financiamiento de conductas terroristas. Cuando me enteré en la mañana el número de sus empleados, quise saber más de sus funciones y me sorprendí porque también crea normativa, impone sanciones, capacita, etc. 8.137 instituciones privadas y públicas desde Banco Municipalidades le informan. El 2021 tuvo 10.000 reportes de operaciones sospechosas, emitió 52 informes a Fiscalía y revisó 2.739.042 operaciones en efectivo. Podría seguir mareándolos con cifras de la carga de trabajo, pero ¿para qué? Y la Unidad de Análisis Financiero solo cuenta con... ¿Cuántos funcionarios creen? Si lo saben, no pueden contestar. 72.5 apenas de planta. Cualquiera de las cuatro grandes auditoras en Chile tiene por lo menos 1.000 empleados. Ernest & Young, 1.600 empleados. Si en una casa hay hormigas, las sacas. Pero si ves un elefante, corres. Bueno, estamos llenos de elefantes que buscan corromper instituciones y funcionarios. Y a quien tiene que avisarnos dónde están esos elefantes, no se le dan los recursos necesarios. De hecho, no ha escuchado ningún parlamentario en la discusión de un presupuesto alegar por más recursos para la Unidad de Análisis Financiero. No puede ser que nuestra telaraña legal solo atrape insectos y se rompa dejando pasar impunes cuando se trata de gigantes. Muy bien. Harto buena. Gracias. Te felicito. Gracias. A veces en la historia tiende a repetirse o por lo menos a que las personas asocien lo que hoy ocurre con experiencias que tuvieron en el pasado. La mayor cantidad de veces aquello es el estándar y no es problema. Hacemos a diario los mismos recorridos por las mismas calles porque eso nos da seguridad de llegar al destino. Conmemoramos aniversarios, cumpleaños con los mismos ritos que permiten asegurar el comportamiento adecuado a la ocasión. A veces las cosas se presentan de tal manera que los métodos clásicos no funcionan. Es el momento de los cambios. Cuando lo que funcionaba ya no lo hace. Ya hay que buscar la nueva vía que un problema tiene que tener una solución inédita. Lo hicimos en 1988 y lo volvimos a hacer con el plebiscito de entrada al 2019 que puso un camino nuevo para resolver un problema antiguo. Cuidado con la tentación de la fórmula conocida cuando el tema demanda novedad. Y la novedad en democracia llega siempre de la mano de la empatía, el respeto y el coraje por el diálogo. Palabras que cuesta poco declararlas y un montón asumirlas. Porque a veces implica ceder y otras cambiar. Cambiar lo que hemos visto siempre. Esa mezcla de continuidad y cambio es lo que trae la magia de la civilidad. Como dice un proverbio hindú, la vejez comienza cuando los recuerdos son más fuertes que la esperanza. Nos vamos. Muy bien. Chao. Que vaya muy bien. Conversen. Dialogia. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. MuchDaniel. Gracias por ver el video.